Agradecemos su compañía en esta edición del lunes de TV Sur Noticias. Como lo informamos en nuestros titulares, durante esta semana se celebra la semana de educación vial y se ha estado haciendo un trabajo muy importante en muchos centros educativos, también en carreteras a nivel nacional y por supuesto también acá en la zona sur del país. Para ampliarnos detalles contamos con la presencia de doña Cindy Cotto, ella es la directora ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial. Doña Cindy, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y también para hablar un poquito de este tema tan importante como es la seguridad vial. Sí, bueno, muchísimas gracias por el espacio, la verdad es que esta semana no debería ser un tema solo de la semana, debería ser un tema que tengamos presente siempre, pero esta semana aprovechamos para llevar a las comunidades con mayor ahínco el mensaje de salvar vidas, ¿verdad? Que es un poco, hay que aprender a decirle a la gente, este no es un tema de multas, este no es un tema de que usted saque o no su licencia, es un tema de salvar vidas. Doña Cindy, importantísimo, bueno, como mencionaba, se han estado desarrollando actividades en muchos centros educativos porque el tema de educación desde la niñez es valiosísimo, que conozcan cuáles son dispositivos, cómo se debe conducir adecuadamente en carretera, es parte de todo este proceso. Sí, efectivamente, en Pérez de Ledón, ahora les comentaba, teníamos siempre como presente la zona por la cantidad de siniestros que se dan, por todo lo que sucede, pero adicionalmente tenemos la dicha de que la municipalidad es un aliado estratégico nuestro, la policía de tránsito trabaja muchísimo el tema con nosotros y también los centros educativos, tenemos un parquecito que hemos estado trabajando, esto es de que aprendamos a convivir todos, la movilidad es un tema con el que tenemos que aprender a respetarnos unos a otros y desde chiquititos es cuando se logra este tipo de cosas, entonces hemos estado en los centros educativos de la mano de la Dirección General de Educación Vial, llevando el material de enseñarles cómo convivir ciclistas, peatones, motocicletas, ¿verdad? Entonces, la educación es fundamental en esto, ¿verdad? Bueno, como parte de este proceso, Doña Cindy, estuvieron esta mañana haciendo un operativo en la ruta hacia Dominical, una ruta muy transitada, específicamente estuvieron en puntos como Alto Alonso, ¿cuál fue el objetivo que se hizo? Cuéntenos. El operativo alternativo de la mañana tenía más enfoque en lo que era prevención, acercarse a los conductores, explicarles las conductas que suelen ser más reiteradas, ¿verdad? Con faltas tan normales tuvimos a personas que al detenerlas llevan a sus chicos en los sistemas de retención infantil, en la silla, mal colocados. Entonces, los estacionamos, les enseñamos cómo colocar bien los dispositivos, evacuamos algunas dudas, entregamos material para lectura, sobre el alcohol, sobre cómo usar el casco para los motociclistas, perdón. Entonces, es un poco entregar material y evacuar dudas, ¿verdad? Que es un operativo. Se hace de la mano con la policía de tránsito por el tema de regulación, pero tiene más un acercamiento con el conductor para evacuar el sistema de puntos que a la gente le genera muchas dudas cuando te rebajan o no te rebajan los puntos. Ese era el operativo que hicimos temprano. Y también hay otro operativo que es el que siempre realizan en horas ya nocturnas, pero ya ese sí es con infracciones. Sí, el que se está desarrollando ahorita, ¿verdad? A partir de las seis de la tarde con la policía de tránsito va enfocado ya ahora sí en lo que es control policial. policial. Nosotros siempre tenemos como la imagen de la policía de tránsito sancionando y la vemos en negativo. El lunes, cuando hicimos la apertura de la semana de seguridad vial, el director de operaciones usó una frase que a mí me gustó y es, la policía está cuidando a los conductores de sí mismos. Entonces, ahora sí están haciendo las infracciones para todos aquellos que a pesar de toda la información siguen infringiendo las normas, ¿verdad? En estas regiones tenemos muchísimas personas que las motos están alteradas, que no están inscritas, no las han llevado a inspección técnica vehicular, entonces estamos trabajando ya ahora sí en este momento lo que es sanción. Bueno, y es que hablando propiamente de ese tema, le mencionaba antes de la entrevista que hoy precisamente el presidente de la república en su habitual conferencia de prensa de miércoles junto con el INSS hablaban precisamente de los cantones donde existe la mayor cantidad de accidentes, personas lesionadas y bueno fallecidos, lamentablemente, en esa lista aparece entre los dos primeros lugares Pérez de León. Sí, efectivamente como lo mencionaba, Pérez de León es un cantón que ha estado marcado por los siniestros desde hace muchos años y a pesar de los esfuerzos sigue estando ahí, ¿verdad? Con datos muy altos y yo siempre le digo, es que cada uno de esos datos con los que trabajamos es una familia que quedó sin un ser querido o con una persona lesionada que trae un cambio en la dinámica familiar porque muchas veces el que quedó lesionado es la persona que traía el mayor aporte económico a las familias. Entonces, este es un tema de hacer conciencia, la gente sigue conduciendo bajo los efectos del licor, la gente sigue andando a alta velocidad, sabemos que la motocicleta es un vehículo que le aporta muchísima facilidad de movimiento a los usuarios pero tenemos que ser responsables, responsables en la conducción, en hacernos visibles en carretera. Usar dispositivos también, ¿verdad? Porque acá en Pérez de León, aunque tiene zonas muy urbanas, también tiene zonas muy rurales donde usted ve las personas conduciendo sin casco, sin dispositivos y trasladando a mucha persona menor de edad, menor hasta de cinco años que es prohibido por ley, ¿verdad? Sí, es un tema, vamos a ver, ningún papá expondría a su niño a un riesgo que considere inminente, que sepa que le va a costar la vida, pues eso hacemos cada vez que lo subimos a una motocicleta sin el casco o lo subimos después de que los papás incurrieron en alguna conducta, puede ser cualquier sustancia prohibida, las que tenemos medidas es el alcohol, pero tenemos datos de que hay muchísimas personas que están consumiendo otro tipo de sustancias y suben a los niños a la motocicleta, niños menores de cinco años que no tienen condiciones físicas para andar en la motocicleta, la motocicleta trae una exposición al riesgo mucho mayor y tenemos las consecuencias, ¿verdad? Vean la cantidad de personas que se nos mueren, entonces yo pienso que es un llamado a la conciencia, un llamado que recordemos ahora que estábamos en la mañana, veíamos en estas rutas la neblina es en cuestión de minutos, cambia el clima y hacernos visibles, la gente no nos ve en los camiones a la hora de hacer una maniobra, pierden visibilidad de los motociclistas, entonces es esta convivencia, acá se hizo un gran trabajo con el plan de movilidad, pero tenemos que ponerlo en práctica, la gente tiene que entender que hay que hacerse visibles, no es el hecho de que si nos ponemos o no en los instrumentos retroreflectivos, es que los necesitamos, los necesitamos porque no nos ven, ¿verdad? Muchos ciclistas, ayer también en la noche observamos muchos ciclistas sin luces, sin casco, sin ningún dispositivo que lo hiciera visible, entonces es esto, es un llamado a la conciencia para decirle a la gente que nos estamos muriendo en las vías. Hacía usted referencia, doña Cindy, a este plan de movilidad segura que se ha trabajado mucho en conjunto con la municipalidad, recientemente acá muy cerca a las instalaciones de TV Sur se instaló, se instalaron unos semáforos también en el cruce de Liceo Unesco, en el cruce de Boston y viene mucho más como parte de este proyecto, se hizo un estudio también para confirmar el tema de cómo se transportaban las personas y todo esto, pero más allá de eso es poner en práctica todo eso, doña Cindy, un plan nada hace con un estudio, la idea es que se implemente y que la gente aprenda a transitar. Exactamente, vamos a ver, esto es un trabajo en conjunto, nosotros podemos traer los especialistas, ellos hacen todos los análisis, si la gente no se apropia de ese plan, si la gente no aprende a cruzar donde debe cruzar, nosotros podemos poner todos los semáforos, con el costo que tiene un sistema semáforo es muy muy oneroso, muchísimos cantones quisieran tener los semáforos y no los pueden tener, pero si usted los coloca y la gente no los utiliza, nada estamos haciendo, si la gente sigue con la teoría de que no me espero, no hago el alto, no tengo esa cortesía, nos vamos a seguir muriendo, ¿verdad? Y son familias que tienen realmente no solo aquella pérdida del ser querido, es que luego no tienen cómo sobrevivir, porque la persona que falleció es la persona que mantenía ese hogar, entonces en realidad es un llamado efectivamente, estamos con las campañas, estamos con la información, con la educación, pero también estamos con la esperanza de que este mensaje llegue a todas las familias, poder tener más control policial en carretera, ¿verdad? Ver cómo se fortalece la policía de tránsito, porque en alguna medida solo entendemos cuando vemos a la policía, con la rigurosidad. Bueno, y si es que se entiende, porque existen muchos chats donde se da información y hay que evadir y son situaciones también un poco difíciles. Con el esfuerzo que conlleva, que la policía esté hoy en los diferentes puntos a nivel nacional, estamos con más de 220 controles a nivel nacional, pero es un esfuerzo, porque cada vez son menos oficiales de tránsito y aún así ustedes ven que la gente piensa que es algo negativo, se avisan en todos los chats que va entrando la policía después de este esfuerzo. Bueno, la idea de esto es que la gente aprenda que esto es un tema para salvar la vida, no para salvarse de una multa, no para salvarse de los puntos que le hagan a poner la licencia, es que si a usted le ponen una multa, es porque usted se estaba exponiendo con una conducta irresponsable. En esta semana de educación vial había puntos importantes también de la señalización que comentábamos, las personas creo que en la mayoría, incluyéndome, a veces desconocemos cómo es la funcionalidad de los pasos peatonales, del uso correcto, por ahorrarnos un cruce, pero el asunto también es dónde educarme, porque no hay información de primera mano para yo decir, no, estoy incurriendo aquí, no, aquí no debo, aquí, o sea, también, ¿dónde consigo yo o cómo aprendo yo a caminar o conducir en aquel? Esto, ¿verdad?, de hacer un plan de movilidad, tener a la municipalidad, venir a capacitar a la gente y explicarle, no, mire, los pasos peatonales no están en todas las esquinas, porque hay giros que son muy peligrosos, que expondrían a la gente si pasan por ahí. Este es el objetivo del trabajo que estamos haciendo, la fase que nos queda por elaborar es ahora sí traer las charlas de movilidad activa para que la gente tenga ese material. Vamos a empezar a subir mucho del material a redes, porque parte de lo que hemos visto ayer, un conductor se nos acercaba y nos decía, él se puso a leer el material y dijo, esto es interesantísimo, lo que pasa es que no todos tenemos acceso, entonces vamos a empezar a subirlo en redes. ¿Van a venir a hacer charlas acá también? Sí, vamos a venir a hacer charlas acá y de hecho estamos abordando incluso hasta las zonas indígenas, porque vamos a tratar de llevar todo este conocimiento a la mayor cantidad de gente que podamos. ¿Para cuándo tienen previsto, doña Cindy, estas charlas? Estamos terminando un tema con el parquecito que tenemos acá, que es el área donde tenemos las aulas para la capacitación. Terminando el trabajo que vamos a hacer, vamos a venir, entonces dependemos de que se termine la construcción, porque nos urge tener listo ese centro de capacitación y ya vamos a estar anunciando las fechas. Bueno, doña Cindy, agradecemos mucho y que nos haya acompañado y hacer una explicación. A veces uno quisiera más tiempo, ¿verdad?, para explicarle a los conductores, a las personas, pero ojalá que el mensaje llegue y con una sola persona que entienda adecuadamente cómo conducir o cómo manejar, estaríamos salvando nuestra vida, porque a veces puede ser que yo conduzca bien, pero el que va a la par comete la imprudencia y al final soy yo la que terminó. Y todos perdemos, sí. Efectivamente, en realidad agradecer que en las casas entiendan, escuchen y sepan que las decisiones que toman en casa van a repercutir en si salvamos o no la vida de todos, no solo los de nuestras familias, sino los que conviven con nosotros. Así es, doña Cindy, muchas gracias. Conversamos con doña Cindy Cotto, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Seguridad Vial sobre esta semana tan importante y sobre estas actividades que también aquí en TV Sur Noticias hemos estado informando. Vamos a una pausa y en breve continuamos.